Sigue el ritmo, sigue el sabor. Sábado 20 y domingo 21 de septiembre, Chilean Latin American September Festival. Directo desde Chile, Leor Ray. Las mejores bandas de Melbourne, Sonora Macocho, Perleconche, Water Street, Peligro, Bahía. Con grupos folclóricos y además comidas y bebidas tradicionales. Juegos artificiales. Celebrando nuestra diversidad cultural. Sandy and Park is time in Central Springdown. Más información en www.septemberfestival.com.au